¡Hijo de mi madre! ¡Ahí va! ¡Ah! Se me había olvidado, de veras son cuatro, ¿verdad? Está medio güey, ¿verdad? Para mi amante, esa canción, otro ocupa mi lugar, de parte del Johnny Pantea, ahí está Yo también amé tu cuerpo y tu sonrisa Otro ocupa mi lugar ¡Saloso, mamita! ¡Saloso, sabroso! Amiga Luzma, ahí va Para mi amiga Estrellita Perros del Bar, amiga Marlene Castillo Mi amigo Erika Méndez, mi amigo DJ Papi Con ese tema me voy a ir, DJ Papi Con el tema que me enviaste Lo voy a poner en vivo desde el Facebook Hacia el mundo entero, ¿ok? Tengo una de tradicional, Mune Susanne Tú dices Además, le he bajado dos cubitas Está enterido el pinche litro Dos cubitas menos No, coca no No, no me gusta la coca Me gusta la cola Coca-Cola, no A uno le gusta la coca, a mí me gusta la cola, ¿no? O sea, ¿cuál es el porrún? De limones, Susanne Es difícil Dice el Cayetano, Brenda Otra ocupa tu lugar Oye, nada más que temas, señores Ya nos vamos Y ahora eres de mis manos Y ahora eres de mi hermano Y por eso Andale, pinche Cayetano Pa' que se le quite ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? Sí, sí Andale, cabrón Andale, cabrón Andale, Cayetano Pa' que se le quite a lo mamón Uuuh Upa, upa Otro duerme junto a ti Y él se lleva lo que amé Ahora sin ti, ¿qué voy a hacer? Es difícil olvidar Recordar Tus manos, tus ojos, tu rostro, tus besos Y sin saludos para el Cayetano Vamosísimo, Cayetano La amiga Luzma Amigo Johnny Pantera De parte de Estrellita Perro Selva Andale, flaquita Cuídese mucho Nos vemos mañana Primero, adiós Otro Opa, mi luna Le ponemos otro cachito O ya nos vamos Ustedes dicen Otro cachito ¿Cómo chingón o no? Aunque se me enfríe el desayuno Venga Te digo adiós Y sin volver La vista estará Me iré despacio en la mañana Con la vida destrozada Y ahora Otro Tu pa' mi lugar Otro Calmará Gracias Javi 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 Joktan Gracias Canijo Igualmente Feliz año nuevo Amiga Estrellita Perros del Bar Parte de tu amigo Johnny Pantera Ahí está Y ahora eres de mi hermano Y por eso Otro Ocupa mi lugar Otro duerme Junto a ti Otro Calmará De nada Luzma De nada Luzma Gracias a ustedes Por aguantarme Tres horas Minutos Ahí está Para el seco Ahí está Para Alan Tiki Toluco Para Arianna Rabetita La coqueta Para Brenda Para Carritos De New York Gracias Amiga Arianna También para ti Un saludo Para Arianna Y para el Máquina Ándele pues Ahí está Para mi amiga Arianna Y para el Máquina Suena Gracias Por esos Saludos Arianna Y el Máquina Gracias Igualmente ¿Ok? De Estrellita Perros Del bar Que tengas Una linda Navidad En compañía De tus seres Queridos Será Año Nuevo Luzma ¿Ok? Nos vamos Señores Nos vamos Es difícil Olvidar Y pensar Ándele para el Tata Mañiz Que acaba de llegar El Tata Mañiz Nos vamos Sin ti No sé Qué hacer Tú 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 Bueno Los amigos nuestros Arras y buenas tardes Nos vemos Primero Dios el día de mañana ¿Ok? Sefreís Por invitar al amigo René de la dinastía Mañana Primero Dios Estará aquí Dile Nosvaldo Hasta mañana Ahora después Nos interesamos aquí, aquí nos vemos, ok sean felices, pórtense bien y se portan mal